¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí en el Corte Pajama? ¿En el Corte Pajama? ¿En el Corte Pajama? Un ratito, no más, porque te voy a querer hacer cosas. No, hombre, vos no te vayas. Yo no me quería ir, pero... Solo tengo poquitos días de... No, hombre, qué lástima. ¿Por cuántos días venís? Yo le dije a la sirenita para que fuéramos al lago. Ah, ya, la, la, la. ¿A Guatepeque siempre? Guatepeque. Ah, ok, ok. Aquí va a ir allá. ¿Pero es que no hay ranchos así disponibles para renta? Tentamos un rancho ya. Ah, ustedes lo tenían ya ahí. Ah, qué chingada. Yo pensé que eran en la playa. No, en la... Le dijimos a la sirenita perdona. Ajá, pero yo pensé que en la playa era. Pero estábamos ocupados igual ese día también. Ajá, agarramos uno del lago. Aquí nos vamos el día de hoy. ¿Puedes decirle que nos invite? ¿Ah? Que nos invite allá. Ajá, el rancho. Sí, decíle. Mira, hay tres personas invitadas allá. Vamos, vámonos ya. Y mira vos, por cierto, ¿quiénes están ahí? Mis sobrinas. El tinder que me traje. El tinder que me traje. El tinder. Veníamos, traíamos nomás siete niños. Nomás siete. Siete, imagínese. Siete. ¿De la USA? Sí. ¿Y solo vos venías responsable? No, mi hermano trae los cuatro de él y yo traía las otras tres de mi hermana. Ah, entonces venías con tu hermano también? Ajá. Sí, no, porque tiene una de siete meses, uno de tres, uno de seis, el otro de nueve. ¡Ja! No tenía tele ella. Ya que ahora venís de niñera. No, de nada, de nada. Ella ha tocado de niñera. Ella ha tocado de niñera. Ey, vos andes, no tienen tele ella. ¿No tienen celular ya? Sí, es cierto. Vaya, next, next. Vaya, next. Invítela a comer, por favor. Invítela a comer, por favor. Dale, rápido. Invítela a comer. Ya te estás molinando. Apurave. Ya, yo sé que me quería dar parranda, cabrón, pero no pudo. Venga, parranda para ella. Vuelvemos a comer. ¿Va? ¿Qué más, pues? ¿Sacale una plática? ¿Ya comieron ustedes o no? No. Pues vamos todos. Sí. Dale. Dale, dale, dale. Hable con ella. ¿Por qué? Te pregunto como ochenta mil veces. Platicando normal. Platicando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está poniendo nerviosa, pues? Es pura paja. Ah, ya sé. ¿Por qué me pone nerviosa? Es distinto, es distinto. Ah. No, estoy nerviosa por nada. Es que no la volteas a ver a ella, no que ella volteas a ver. Yo siento que ella te salga a la gente para que me miren. Vaya. Vaya. Mirá los ojos, qué bonita, mirá los ojos, qué bonita. Mira, 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 mira. Esta mini luces. La barba, no veí. ¿Cómo es la de? ¿Cómo es la de? ¿Cómo es la de? La de sí. ¿Cómo es la de? No, 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 no. Vaya, chistín. El sombrero le quedaba bien. Ya me volviste en la cajeteo. Me he comido de taller. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú dijiste que me vas a comer. Que no te dan permiso. Que no te dan permiso. No te dan permiso el jefecito. No te dan permiso el jefecito. No te dan permiso de comer. Con ella. No. No, vengan a la par mía. Hay que platicarles, dichas jolos callados. Es que conmigo no estaba hablando con esto. No estoy nerviosa, yo estoy nerviosa. y no estoy nervioso a tronarse los dedos a la chula y yo me hay conocido por ahí con el compañero con Julito siempre la rebota pero para el rato y con Armando será cierto con Armando con Armando con la hueva la mera mera por estar perdida porque uno estaba en nada no hay que estar perdida la mente como como si tuvo con esta chicle por gusto acostumbrada vaya entonces vamos a hacer lo mismo yo dije ahí en el vivo que iba a poner parranda que me tratara de usted de ahora en adelante parranda que me trate de usted va que onda pesi parranda parranda ya dijo mire 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 yo puede estar toda la parranda pero ya usted no lo va a tratar otra vez digo me lo regaló 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 pero a ver por qué te lo dio verdad porque te vio la cara de interesada nomás ella se lo quito yo 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 rapidito no 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 es que está muy ya como es que está muy ahorita 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 armando fue armando para sacar a la regla yo lo que quería la paranda para la vez es que me quería quitar viera como me pegó sirena está ahí hay comida para todos sí ah pues comamos pues para seguir con los chambres eso me dejó el dedo hermano qué rico a quién le pegó a quién le pegó hermano que hay huevito para mí no 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 es que me gusta es que me gusta que los huevos usted no ah ahorita no usted no sé cómo está aquí la servida y ya lo de Sandra ya lo sirvieron lo de Sandra ya lo sirvieron la banda de ella a mi la gran guardería solo quería la paranda para la para la vez y armando logró es que mire el respeto no tiene nada que ver con cómo lo trate la mayoría te trata de usted pero en el respeto a todos te lo faltan eso yo quería no se calman todo gracias el respeto no tiene nada que ver si te tratan de voy a usted la verdad que eso de tratar de usted es una es una parte de la cultura salvadoreña para las personas salvadoreña estoy diciendo y tal vez de méxico me falta respeto carrató en méxico más de todo es cuando trata de usted a uno que se molestan por lo menos si yo trato de usted a una persona se molesta se molesta ya está acompañado está acompañado señora ya con casado digamos yo no sabía mira pues en resumidas cuentas tratar de vos y usted no es falta de respeto no más de cultura salvadoreña no imagínate que vayan mis hijos no de vos me tratan pues y no me faltan el respeto por eso y no me faltan el respeto exactamente de vos si entonces y no le falta el respeto por eso es que sólo se siente raro pero se siente raro nomás exacto pero no es falta el respeto porque a eso me refiero yo de que a veces la sandra balazando desde que vino dijo por qué me tratan de ustedes tratan medio de vos y a mí también me cayó maria y pero sí sí es que es normal lo que pasa que la cultura de nosotros decimos no es que si es mayor por ley tenemos que tratarlo y usted es que es que es que usted usted no es mi amiga usted usted no es mi familia usted me es mi amiga una compañía de trabajo con eso le comienza una ofensa ya y le trata de usted y usted que trae contra a medio usted mucha media usted paranda si porfa la mayoría de la mayoría pero en todo aquella mujer a méxico para que para que exacto es que es lo que estoy diciendo yo que la cultura porque en México la mayoría es de tú no te dicen vos pero te dicen por eso tú y la mayoría ya todos o sea el voz aquí en el tuba tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú de Julio no que Julio dijo a quien fue le dijo no aquel día como fue que dijo a Joana a quien fue que trataba de tu Julio ah no me acuerdo a quien le dijo tú que Julio tiene la costumbre de tratar de mi de tu a veces no fue Julio no fue Julio fue Julio una vez que le dijo a alguien tú no me acuerdo que no ajala Mónica sí 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 también lo hizo ¿amando ya comiste pues? ¿se me calla? gracias ¿se me calla? ¿te callas? gracias sobró pues entonces en resumida cuenta tenemos machismo de la chistín ¿más? cuela ¿verdad que usted no va a enseñar las pruebas verdad? a la Jenny se le llamó a enseñar eso nos quedamos verdad Jenny ¿no? preparate con este tu marido que tienes ¿qué sabe? preparate es hombre muerto la chapupa tiene unas pruebas que te van a encantar a vos y como te digo lastima que en la Fátima no sea tampoco hija porque ahí no lo tienes para la prueba ajá no tienes la prueba no tienes que tomar ah lo mismo ay dios tan joven hija ya te vas a morir yo te voy a extrañar de verdad comer nana uj ¿segui comiendo hombre? ¿voy a los otros hombres para pechuga? ¿como? ¿como? infiel traicionero y cochino un poco hombre ya no está enojada chistín porque le dijeron y la piecita qué le habrá dicho y si se había asaltado que le había dicho de donaldo que te había dicho que está usado ese equipo reciclado siempre ayer cuando fue en la mañana no quiso comer pues si entonces se enoja pero ya le pasó no es que como te digo cuando le decís marica prate marica y no falta el respeto que le vas a ver porque no comprobado nada Vos mismo lo has dicho. Cuando comprebo las cosas ahí, si te puedo creer. No, vos mismo habías dicho que había pesado tres bichas. ¿Bichas? Cuelas. ¿Bichas? Sí. Mejor no digo nada. ¿Te gustó? Seguí las chojas porque sí. O sea, yo le dije porque hay que comprar otro día. Yo sí he hecho todo lo que más puedo, pero igual vos te pasaste ahí. Pero ni aquella gira que le dicen en Chapupa. Es que no me voy a enojar por eso. Obviamente no. O sea, que él me hubiera dicho. Que él me lo hubiera dicho, pues me paraba. Sí. Entonces, en otras palabras, no le ofende, sino que se sintió mal porque vino de parte tuya. No lo que le dicen, sino que quién se lo dice. Vos vienes a ver que yo a mi hijo me lo estoy jodiendo. Demicia para esperar. Si vas a volar, mira. Tengo otra palabra. Si te voy a seguir diciendo petate usado. No. Es que no me sorprende nada. No, pero no me afecte. Ah, pues sí va. Porque ya no tiene nada que sorprende. No, eso. Bueno, entonces. ¿El petate puede estar usado al contar no está roto? ¿Cómo no está roto ese? No. Este es otro chiste, Garza. Ah, bueno, Garza. Está roto pero rico, dice. El chico ya sabe, güey. ¿Quién quiere comprar? Ayuda a Armando, ¿sabe? El chiquitín era un poco humo. El chiquitín era el bus ahí. Bueno, entonces, comamos muchas. Después sigamos con el chambre, mejor para que les plente la comida. Ya.